Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Hey, baila guapachán Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo es lo que tú le das, comprenderás